La Sintonía Norma de la Casa de la Palabra Hago como si estaría en el programa Y luego ya vamos con la música Y con la entrevista con el Per Vale, pues sería así Va todo suyo Vamos ya Eh, sí, o sea, es como si empezáramos el programa Con la sintonía, presento Digo, metemos la música No me curan esto Ah, ¿no te suena? No sonaba antes, ahora Ya Vale O sea, lo que pasa No sé si te va a merecer la pena Es que es el cacharro este Vale Es que a veces se conecta y otra vez se desconecta Sí Vale Vale Ahora ¿Cuánto duró la vuelta? ¿Cuánto duró la vuelta? ¿Cuánto duró la vuelta? Catorce meses Catorce meses Catorce meses, ¿cuántos meses? Veinticinco ¿Cuánto duró la vuelta? ¿Cuánto duró la vuelta? Unos cincuenta y cinco mil ¿Cuánto duró la vuelta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un total de 55.000 kilómetros, pues después de ello ahora acaba de editar un nuevo libro, se llama La fuga del nófrago, búsqueda de las tumbas de la Invencible en Irlanda, fue a buscar a las tumbas de esos nófragos de la Armada Invencible en Irlanda que fueron a invadir Inglaterra y bueno hay toda una historia detrás de ella y Miquel la ha investigado e incluso bueno pues ha seguido las huellas de algunos de estos personajes históricos que estaban perdidos en la historia, porque resulta que es así lo que Miquel Silvestre pretende. Su proyecto se llama La Ruta de los Exploradores Olvidados Hasta esta orilla del lago Blencard llegó Francisco de Cuellas tras el naufragio, aterrido de frío, desnudo y herido en una pierna, buscó refugio en una cabaña que podría ser tal vez como ésta Ahora tenemos un trayecto en moto hacia Irlanda, para ello escuchamos a Filomena Begley, una canción que habla de mujeres camioneras La Ruta de los Exploradores Olvidados López Odeencia La Ruta de los Exploradores Olvidados La Ruta de los Exploradores La Ruta de los Exploradores La Ruta de los Exploradores Olvidados La irlandesa Filomena Begley, hablando de camioneras y de carretera y es que allí también ha ido por las carreteras de Irlanda nuestro invitado, Miquel Silvestre al que le damos la bienvenida una vez más en este programa en la Casa de la Palabra ha tenido la gentileza de acercarse con su moto, con su casco y todo ello con todo el equipo completo por este programa Bienvenido Miquel, buenas noches Muchas gracias Bien, pues encantado y todo un honor volver de nuevo a estar contigo después de que diera la vuelta al mundo también te tuvimos por aquí Bueno, recordemos que Miquel Silvestre nació en Denia en el año 1968 y es autor de libros como Un Millón de Piedras en el que recoge sus recorridos en moto por el continente africano y también Europa Slow Cost en el recorrido que hizo por Europa Ahora acaba de publicar La Fuga del Nófrago una aventura que tuvo en Irlanda La Fuga del Nófrago, te fuiste en busca de nófragos Bueno, en realidad no me fui en busca de ellos, me los encontré por casualidad yo me fui a Irlanda en su momento simplemente para hincharme de Guinness beber mucho té, recuperar la tranquilidad para escribir una novela porque yo no me dedicaba a la ficción y bueno, topé con, ya te digo, pues por casualidad gracias a un amigo que me mandó un mensaje cuando se enteró que estaba en Irlanda me dijo, muy sintético, busca las tumbas de los náufragos de la invencible me lo escribió Fernando Martínez Lainez, que es un escritor de raza con muchos libros, mucho trabajo a cuestas entonces pues me pareció una pista interesante y así comenzó un poco todo Sí, todo empezó justamente cuando pediste la excedencia en tu trabajo eras un funcionario, además bien renumerado y al 15 de 2008, una fecha que no se te olvida bueno, pues pediste esa excedencia y para buscarte una felicidad y escribir un libro te fuiste a Irlanda Sí pues claro, tu vocación es de escritor Sí, mi vocación es de escritor lo que pasa es que entonces yo me dedicaba a la ficción que tenía varias novelas publicadas y bueno, como bien dices, yo tenía gané unas oposiciones bueno, registrado de la propiedad un buen trabajo una posición envidiable se supone pero que sin embargo me hurtó la inspiración para escribir entonces pensé que lo más importante era escribir decidí simplemente pedir un año sabático no tenía familia ni deudas y tal pensé que bueno, trabajando mucho en mis gastos podía mantenerme un año lo que no podía imaginar es que a raíz de eso cambiara por completo de vida y convirtiera el viajar y el escribir en una profesión una profesión no tan rentable como la que tenía antes pero desde luego en experiencias y conocimiento muchísimo más enriquecedora Así que Irlanda fue importante para ti para dar esos primeros pasos Sí como escritor y como viajero Exactamente, fue una piedra de toque o sea, yo lo dejé todo atrás monté en la moto y me fui a Irlanda me fui a Irlanda simplemente porque bueno había estado allí hacía muchos años y me había gustado la experiencia entonces bueno, quería estudiar inglés y bueno, recuperar un poco la tranquilidad ya te digo y entonces ahí, pues eso, se produce ese fenómeno Sí, te comenta el escritor Fernando Martínez Lainez que investigue sobre el tema de la Armada Invencible de los náufragos que estuvieron por allí o que murieron allí y cómo haces para ir descubriendo estos náufragos Pues algo tan sencillo como era la Biblioteca Nacional presenté la Biblioteca Nacional de Dublín y allí busqué Spanish Armada y para mi sorpresa empezaron a aparecer referencias y referencias un montón de literatura sobre el suceso y me sorprendió porque yo recordaba del colegio bueno, que te enseñaban lo de la Armada Invencible y que había sido un gran desastre y tal y poco más, ¿no? y sin embargo, lo que allí me entero es que una vez que se produce la derrota entre las costas de Francia Medina Sidonia ordena el regreso a España pero claro, como dependen de los vientos no se podía volver por el camino que habían hecho, ¿no? tenían que bordear toda Inglaterra y entonces resulta que los que bordearon la costa irlandesa la costa occidental es decir, la costa oeste pues encontraron con unos temporales terribles y 25 barcos naufragaron murieron unas 7.000 personas allí muchos de ellos ahogados porque aunque parezca mentira los marineros no sabían nadar y otros muchos ejecutados directamente sobre el terreno por los ingleses que había allí pero sin embargo me encontré con que había un nombre propio que salía en muchas referencias sobre él y entonces me llamó la atención ¿no? y el capitán Francisco de Cuellar el capitán Francisco de Cuellar por aquí y por allá entonces me puse a investigar quién era este personaje y me encontré con algún tipo asombroso sí ¿quién es este tipo asombroso? el capitán Francisco de Cuellar porque parece que vivió un montón de peripecias ¿no? un montón primero sobrevivió a un naufragio un James Bond de la época no solamente sobrevivió a un naufragio que sobrevivió sino es que además ya estaba condenado a muerte cuando naufragaron o sea había órdenes cuando después de la derrota de no separarse de la formación los barcos y él bueno se separó y lo condenaron a muerte a él y a otro capitán al otro capitán lo ahorcaron ya directamente en el barco del auditor general y sin embargo él según cuenta en su carta defendió con tanto ardor su inocencia que suspendieron la pena hasta ver que pasaba y es en estas cuando naufragan en Slaigo tres barcos y él es un superviviente ¿no? y entonces empiezan a pasarle mil cosas y lo más importante del relato es que pasa allí siete meses vagando por Irlanda asalto de mata perseguido por los ingleses viviendo de todo tipo de aventuras y cuando consigue ponerse a salvo en Holanda le escribe una carta a Felipe II contándole toda su peripecia toda su experiencia ¿no? entonces bueno lo que me llamó la atención es que esta carta que está escrita con muchísimo asiento de humor y con muchísima gracia pues permaneció oculta en los archivos de la Real Academia de la Historia durante 300 años ¿no? en España se publica en 1884 por otro explorador español del cual ya habrá ocasión de hablar en otro momento que es Césario Fernández Duro y aquí pasa sin pena ni gloria pero sin embargo ya en el año siguiente en 1885 se traduce al inglés y se publica en Irlanda y en Inglaterra y desde entonces se sigue publicando y reeditando hay estudios hay investigaciones y tal porque lo más relevante para los irlandeses es que el testimonio de Francisco de Cuellar es la primera el primer testimonio por escrito de cómo era la vida de los irlandeses en el siglo XVI entonces para ellos es un personaje vital y tienen allí documentado lo que hizo y han seguido han marcado sobre el terreno su camino su ida desde Sligo hasta London Derrick entonces eso fue un poco el guión que yo seguí para perseguir esta parte de nuestra historia y me quedé asombrado porque está vivo está vivo y está vivo también en su ruta en la Cuellar Trail que así se llama esta ruta que va desde Sligo en la República de Irlanda a London Derrick en Irlanda del Norte y es la ruta que ha seguido en tu moto parte de la ruta porque luego ya enganché con otras búsquedas con otros personajes pero esa es digamos la principal y desde luego es un viaje que recomiendo porque es primero es muy bonito los paisajes por los que se pasan Irlanda es maravilla ¿cómo nos podías describir un poquito el paisaje? hombre pues te encuentras los bosques te encuentras los lagos y luego las praderas y los acantilados o sea donde el naufraga en la costa de Sligo se ven los montes de Tonegal al fondo es un paraje completamente desolado ellos naufragan en septiembre hace frío está nublado y la descripción que hace Francisco de Cuellar de la escena del naufragio es conmovedora ¿qué es? ¿en la costa oeste de Irlanda? sí, en la costa oeste sí un poco más al norte pero bueno toda la costa oeste está salpicada de puntos de naufragios de barcos españoles por ejemplo un sitio muy típico es Galway ahí tienen el Spanish Point y bueno son sitios donde hubo naufragios y y y y y y y y Gracias por ver el video.